Bienvenidos, aquí estoy. Un gran placer para nosotros mostrarle en esta edición, en este programa, el mítico, uno de los más famosos del mundo, Estadio Olímpico de Berlín, que fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936 durante el nazismo y que fue, por ejemplo, sede de la final de la Copa del Mundo de 2006. Estamos acá porque mi invitada nos está esperando. Ella ya tiene el pase para los Juegos Olímpicos de Tokio. Va a correr por su país, por su país Ecuador, en la carrera de relievos de 4 por 100. Ya tienen el boleto a Tokio y está estrenando individualmente en estos días aquí en la capital alemana para poder llegar con el mejor rendimiento a conseguir una medalla olímpica quizás para su país Ecuador. Está con nosotros Juliana Angulo. Bienvenidos al Estadio Olímpico de Berlín. Acompáñenme. Estadio Olímpico de Berlín. Aốn Amigos Olímpico de Berlín. Aồng기로house agudo a conseguir una medalla olímpica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 6.67. ¿Y el récord mundial? Es 6.52. ¿Y cuánto...? 7.52, perdón. 7.52. ¿Cuánto te falta para llegar a este récord? Bueno, me queda aún un poquito más, pero creo que con sacrificio y con muchas ganas y con fe y confianza se puede lograr eso. Pero hay que trabajar muchísimo para ello. Estás entrenando en Berlín, sos ecuatoriana, yo ya dije, de esta región, de Santo Domingo, pero ya tenés el boleto a los Juegos Olímpicos, ya tenés el pase asegurado para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo has logrado y en qué deporte? Ok. Bueno, trabajando fuerte, trabajando fuerte y trabajando en equipo, he clasificado a los Juegos Olímpicos en el relevo 4 por 100, perdón. Estoy buscando la clasificación en salto de longitud, pero mi pase es en el relevo, clasificamos en el Mundial de Polonia y, bueno, ha sido un poco extraño esta clasificación, pero hemos clasificado. Han clasificado para los Juegos Olímpicos en las eliminatorias, creo que se paró el país ese día cuando vieran a estas chicas correr el 4 por 100 en Polonia y ese fue el pase directo. Son muy buenas, ¿no?, ustedes en Ecuador, en las carreras de relevos. Bueno, trabajamos fuerte para ello, para ser buenas. Creo que para lograr ser excelentes tenemos que trabajar más en equipo y recibir más apoyo para poder llegar a eso. Y ahora estás entrenando acá en Berlín, ¿por qué? Porque aquí está mi entrenador y porque estoy buscando la clasificación a Juegos Olímpicos en salto de longitud y buscando mejorar mis marcas. Está bien, o sea que la parte de salto de longitud la harías individualmente o representando a tu país, ¿cómo es? Estás yendo con los relevos, pero el salto de longitud lo estás haciendo sola desde Berlín. Sí, a ver, el salto de longitud lo entreno aquí, pero si yo clasifico los Juegos Olímpicos represento a mi país, que es Ecuador. Está bien, ¿y cuánto te falta para realmente llevar al pase para el salto de longitud? 17 centímetros. ¿Es mucho o es poco? Bueno, no es mucho, queda poco, yo considero que queda poco. ¿Se logrará hasta dentro de poco? Mira que falta nada. Sí, estamos aquí a la vuelta de la esquina, pero si puedo trabajar bien estos días, sin molestias físicas, creo que lo puedo lograr. Bueno, sos de Ecuador, estuviste trabajando en España, entrenando en España y tu entrenador está ahora acá, él es ecuatoriano, le mandamos un saludo a Bayron, que la está asesorando detrás de cámara y la acompaña a todos lados. Es algo lógico, es algo común que uno vaya donde está su entrenador, ¿cómo conseguís un entrenador? Si vos estás en otro lado, él está acá en Berlín, ¿cómo funciona esta conexión? Bueno, a Bayron lo conozco ya varios años, desde que empecé mi carrera deportiva prácticamente. Él me entrenó hace unos años atrás, él me entrenó cuando yo era más pequeña. ¿En Ecuador? En Ecuador, sí, cuando él estaba en Ecuador y yo también. Después, hace tres años me vine a España, me cansé de estar en Ecuador, de no recibir apoyo y dije, tengo que salir. Me vine a Europa, estuve en España, todo este tiempo he estado en España y cuando estuve ahí contacté con Bayron y le dije que me ayudara, que necesitaba ayuda. Y él dijo que sí, me empezó a mandar las tablas de entrenamiento y ahora, como estamos cerca a los Juegos Olímpicos, pues hemos tomado la decisión de que yo venga para acá. Perfecto, y estás pasando los últimos meses acá antes de poder lograr los Juegos Olímpicos para salto. Salto de longitud. De longitud, que nosotros decimos salto en largo. Sí, es verdad, salto en largo en Argentina. ¿Cómo es entrenar acá en Alemania? Bueno, me encanta entrenar aquí, me encanta, lo disfruto muchísimo. Porque es más disciplina, mucha disciplina, hay compañerismo. Aunque no hablo el idioma y me cuesta muchísimo, pero me apoyan mucho las chicas, mi entrenador. Y no hay nada mejor que entrenar en un equipo que te acoge. Y las pistas están súper buenas, el ambiente y me gusta mucho. Muy bien, las chicas que te acogen, ¿qué es ese equipo que tenés? ¿Son todas chicas que hacen salto en longitud, que vienen de distintas partes del mundo? No, son de aquí, todas las chicas son de aquí. ¿Y vos sos la única sudamericana? Sí, soy la única sudamericana, todas son alemanas, pero son muy buenas, son muy buenas personas. Siempre están apoyándote, siempre están animándote y eso es lo que me gusta mucho. ¿Están entrenando ellas también para clasificarse? O sea, explícame en qué ambiente te mueves vos el atletismo. Yo creo que nuestra gente entienda. Ellas son de categorías menores, son chicas de 16, 17, 18 años y están trabajando para avanzar. Igual que yo, espero poder verlas en unos Juegos Olímpicos también en un futuro y que sigan trabajando súper bien. ¿Cuál es el secreto de salto en largo? El secreto de salto de longitud, el salto largo, como le llamamos en Latinoamérica, o mi secreto, mejor. Creo que es la constancia, la constancia, la disciplina, siempre querer más, no conformarse, o por lo menos ese es mi secreto, no conformarme. Y siempre querer avanzar más, avanzar más y querer más. Siempre he soñado con ir a unos Juegos Olímpicos, siempre he soñado con saltar más de 7 metros, siempre he soñado con romper el récord mundial. Muy pocas veces lo he dicho, pero siempre lo he soñado y creo que lo puedo lograr. Con trabajo arduo es difícil. Se lo he dicho a dos o tres personas y me dicen, pero es complicado, casi nadie. Y yo le digo, sí, es complicado, pero nada, es imposible. Y no es imposible, sos ecuatoriana, estás acá, estamos en el Estadio Olímpico de Berlín. Berlín ya tiene el pase para los Juegos Olímpicos en carreras de relevo ya con su país, Ecuador, y ahora sí está practicando para este salto en largo. De toda esta secuencia que nosotros vemos a los atletas correr, la corrida, la velocidad, cuando uno salta, el movimiento en el aire que hacen los atletas, ¿cuál es la fase más importante? Yo creo que todo tiene su importancia, todo, todo en el salto tiene su importancia, la carrera es muy importante. ¿La velocidad? Sí, es muy importante la carrera de impulso, correr para saltar es muy importante, la fase de vuelo es muy importante, todo te ayuda a sumar centímetros. Mientras mejor lo hagas, vas a saltar más. Es muy importante la fase de vuelo, que hagas el trabajo muy bien, a veces los pequeños detalles te hacen saltar menos. Por ejemplo, un pequeño detalle, que nosotros no conocemos y que vemos a estos atletas saltar, te vamos a ver, la vemos acá, ya la van a ver. Bueno, un detalle que debo de mejorar mucho es mi brazo izquierdo en el momento del vuelo y mi pierna izquierda, tengo que mejorar eso, controlarlo mejor, trabajar más en ello para poder saltar mejor. Bueno, hacemos una pausa acá, mi invitada, les quiero mostrar un poco el Estadio Olímpico de Berlín, no es muy común que podamos grabar acá, imagínense, ya estamos en épocas todavía de restricciones, de pandemia, pero nos abren las puertas, no por nosotros, sino por ella. Bienvenidos al Estadio Olímpico, les cuento un poco la historia de este lugar, porque está realmente cargado al mismo tiempo de paz. ¿Sentís paz acá? Sí, sí. Pero cargado de muchísima historia, historia fuerte, historia fuerte que ha marcado las distintas etapas, no solo de Alemania, sino de Europa y del deporte. Vamos a las imágenes y les cuento un poco del Estadio Olímpico de Berlín, donde estamos ahora con ella, mi invitada. El Estadio Olímpico fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, durante el nazismo, la típica arquitectura nazi de aquella época. Albergó los Juegos de las Copas del Mundo de 1974 y, por supuesto, la del 2006. En esta última incluyó la final aquí, en este estadio. Es actual estadio también de la selección de fútbol de Alemania y en condición de arrendamiento del club, de este emblemático club de la capital alemana, Hertha, Berlín. En este estadio, para los que recuerdan este momento histórico del fútbol y de la Copa del Mundo, aquí se jugó la final del Mundial de 2006, donde Zidane le dio aquel cabezazo a Materazzi. En este estadio fue donde se corrieron los 100 y los 200 metros más rápidos de la historia del atletismo a cargo de Usain Bolt. Jesse Owens fue la atleta que también derrotó al nazismo. El corredor norteamericano echó por tierra la teoría de la supremacía de la raza blanca que la Alemania nazi de Adolfo Hitler sostenía. Ganando cuatro medallas de oro en las Olimpíadas de la capital alemana en 1936, frente a la cara de Adolfo Hitler. Julián Angulo, velocista, saltadora de longitud con una marca de 6'67", que es la marca que ha batido el récord en salto en largo en Ecuador. ¿Es diferente entrenar en Ecuador viendo toda esta escenografía que tenemos detrás nuestro, donde vos entrenás? Sí, es totalmente distinto. Es totalmente, totalmente distinto. Aquí tú encuentras todo para entrenar, encuentras todo lo que necesitas y pues lastimosamente en Ecuador no es así. Tenemos que entrenar con lo que hay, con lo que se pueda. Y aquí no, aquí lo hay todo. ¿Qué hay allá o qué no hay allá? Pues para hacer los test de carrera, nosotros no tenemos máquinas electrónicas que midan cuánto corres y aquí lo hay. Allá no tenemos un gimnasio que un deportista necesita tener para poder trabajar bien. En Santo Domingo, donde yo soy, ni siquiera hay pista de atletismo. Hay pista de tierra, pero no sintética. Entonces son muchas cosas las que aquí hay y allá no. ¿Y qué hay allá que aquí no hay? ¡El talento! Bueno, yo creo que allá hay muchas ganas. En Ecuador hay muchas ganas, muchas ganas de salir porque es un país muy pobre. Y bueno, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy, muy humilde. Y las ganas de ayudar a mi familia, las ganas de ser una excelente atleta, las ganas de poder ayudar a muchos deportistas más, las ganas de poder ayudar a la gente de mi barrio, a la gente de Santo Domingo, pues es lo que me tiene aquí. Santo Domingo, Ecuador. Así es, Santo Domingo, Ecuador. Y eso es lo que creo que hay allá que no hay aquí. Porque lo poco que yo he visto, aquí la gente tiene las cosas que necesitan para vivir bien. Pero en Latinoamérica no siempre es así. No siempre es así. Y recuerdo que yo muchas veces en Ecuador me tuve que acostar a dormir sin comer, porque no había. Pero bueno, estamos aquí, estoy entrenando fuerte, he mejorado muchísimo, he roto muchas veces mi récord nacional. ¿Aquí? Bueno, aquí en Alemania es el último récord que tengo. Está bien, está bien, está bien. Que tengo y pues bueno, creo que esas son las cosas que nos hacen distintos a la gente de Europa. Bueno, decís que venís de una familia muy humilde. Vamos a salir, nos ve mucha gente en Ecuador. Saludos. Realmente nos ve un montón de gente en Ecuador. Quito, Guayaquil, en muchísimas regiones. Vamos a saludar a la mamá. No cualquiera tiene atrás el Estadio Olímpico de Berlín, donde uno entrena con el pase ya para los Juegos Olímpicos. Esta maravillosa chica ecuatoriana. Te puedo preguntar si tenés algún tipo de apoyo en estos momentos cuando hablas con el gobierno ecuatoriano y decís, mira, me estoy entrenando sola, estoy tratando de clasificar sola desde Berlín con mi entrenador, con un grupo de chicas que son menores que yo, que son todas alemanas, que me están deseando toda la suerte del mundo. Ustedes, Ecuador, ¿qué están haciendo para mí? Bueno, primero quiero empezar desde el principio. Durante los tres años que yo he llevado aquí, nunca recibí apoyo de mi país, de ninguna entidad, ni privada, ni pública. Toqué muchísimas veces las puertas para que me ayudaran. Tuve que hacer rifas, tuve que pedir apoyo a gente que a lo mejor no conocía. Hice una campaña de recaudación para poder seguir entrenando y sustentándome aquí en Europa para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos. Gracias a Dios hoy ya estoy clasificada. Y bueno, ahora tengo más contacto con la federación. Ahora me incluyeron un proyecto que se llama Proyecto de Alto Rendimiento en Ecuador. Y espero que a partir de ahora recibir más apoyo y que no nos abandonen a los deportistas. O sea que vos te financiás de qué? De donaciones acá en Alemania, de rifas. ¿Qué rifas? ¿Rifas en Argentina es lo mismo que en Ecuador? Sí, que rifas, pero cosas así, así mismo. ¿Y qué rifas para sustentarte acá? Pues la última rifa que hicimos, que recién fue el día 29 de mayo, rifamos un vuelo, rifamos un televisor, un teléfono, una camiseta de la selección de Ecuador autografiada y una camiseta de España autografiada. Porque como todo este tiempo casi he estado allá en España, pues la rifa la hicimos allá. ¿Te preocupa el tema financiero? Sí, sí preocupa y estresa mucho porque muchas veces he querido hacer bases, yo hace mucho tiempo quería venir aquí a Berlín a entrenar, hace mucho tiempo quería venir aquí a entrenar y a veces me detenía por eso, porque no había dinero. Hacer bases de entrenamiento, pero también necesito dinero para hacer las bases de entrenamiento. Entonces, sí preocupa, sí preocupa y bueno, yo no quisiera que esto le pase a más deportistas porque a veces quieres avanzar y sientes que te están deteniendo, que no te dejan. Pero las ganas y cuando uno quiere triunfar o quiere avanzar, se busca como sea y eso es lo que yo he hecho hasta ahora. Hablemos de los entrenamientos, un día tuyo, una semana tuya rápida, ¿entrenas todos los días? Sí, entreno todos los días, depende de la temporada, cuando es temporada de competencia tengo un día de descanso, ese día hacemos yoga o estiramiento. Y cuando hay un día horrible berlinés de esos que está totalmente gris y hace un frío terrible, ¿qué haces? Que hay muchos, hay muchos, igual entreno, se entrena, se entrena con frío, sin frío, siempre rebuscamos la forma de entrenar, no se deja de entrenar, hay que trabajar porque un día sin entrenamiento es un día perdido. Yo quiero hablar de una cosa particular, yo no sé si ustedes tienen algo así en Ecuador, que seguramente lo tendrán. He tenido la posibilidad de visitar a tu país vecino, este Perú, donde fui especialmente a una zona donde entrenan los velocistas, los maratonistas. En Perú fui a entrevistar a una de las mejores maratonistas que tiene este país peruano que se llama Inés Melchor y me fui a una ciudad que se llama Huancayo, que dicen que tiene la mejor temperatura, las mejores colinas y montañas para realmente entrenar todo lo que un atleta necesita para llegar al rendimiento de los Juegos Olímpicos. Huancayo, de ahí vienen las papas a la huancaina. ¿Tienen algo así en Ecuador? Bueno, tenemos un sitio donde han salido muy buenos marchistas, se llama Cuenca, es una ciudad. Es la ciudad de los atletas, ¿hay algo así? Sí, hay muy buenos marchistas, lo que pasa es que ahí nos ubicamos por zonas. Está bien. Pues hay zonas en donde salen muy buenos velocistas y saltadores y hay zonas donde están como que más marchistas, a donde salen muy buenos marchistas, de ahí salió nuestro campeón olímpico, nuestro único campeón olímpico y es Fuerzon Pérez. En Quito también, en la capital, hay muy buenos maratonistas, han salido muy buenos maratonistas. Pues estamos un poco repartidos en Ecuador. ¿Pensaste, visualizaste ya cómo va a ser el día? Porque ese día va a llegar, eso es lo bueno que yo estoy entrevistando a Juliana, que se va ahora dentro de poco a los Juegos Olímpicos, que no es un sueño, una parte es un sueño. No, no, el salto en largo, pero vas a estar allá. ¿Ya visualizaste cómo va a ser llegar? ¿Ya visualizaste cómo van a ser las primeras horas? Bueno, la verdad es que no, aún no lo he visualizado porque quiero visualizarlo cuando clasifique en salto de longitud. Y todavía no lo he logrado y entonces en el momento que yo logre eso voy a empezar a visualizar todo mi recorrido a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Ser atleta es una vida solitaria? Bueno, depende, depende, depende de... Porque hablan mucho de la estabilidad mental y se habla mucho de la soledad de los atletas, por eso yo estoy preguntando. Sí, bueno, si hablamos de soledad en el sentido familiar, creo que sí, porque muchas veces nos mantenemos lejos de la familia. Yo llevo muchos años sin ver a mi familia. ¿Cuántos años? Llevo dos años y medio sin ver a mi familia, más o menos. ¿Sin ir a Santo Domingo, Ecuador? ¿Sin ir a Santo Domingo? Sí. Dos años y medio. Dos años y unos días. Lo tenés bien contado. Dos años y dos días. Sigamos hablando. Sí. Creo que si lo hablamos en el entorno amistoso, pues siempre estamos rodeados de amistades, sobre todo del atletismo, porque es un evento que entran muchas pruebas y siempre se trabaja en equipo, o por lo menos casi siempre se trabaja en equipo. Entonces siempre tenemos esa acogida. Siempre tratamos de mantener una amistad en el equipo. Y cuando se habla de estabilidad mental, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los miedos que van por tu cabeza? Bueno, eh... Sí puedo preguntar. No se está viendo mucha gente. Sí. Bueno, yo temo fracasar. Yo temo mucho no lograr lo que quiero, temo mucho no llegar a cumplir mis objetivos. Siempre he soñado con lograr cada una de las cosas que he tenido en mente o he tenido planteado. Y me da miedo no lograrlo. Ese es mi miedo. No lograr cumplir mis sueños. ¿Cómo es Santo Domingo? Me encanta. Es muy lindo. Bueno, es una ciudad pequeña, en población. Vicanos. ¿Dónde queda Santo Domingo, Ecuador? Ah, ¿dónde queda? Ah, decime, decime cerca de algo, a ver. Sí, está a dos horas de Quito, de la capital. No hace ni frío, ni tampoco hace tanto calor que se diga. Es un clima muy, muy rico. Me encanta porque la gente ahí... Te llevas muy bien con los vecinos. Te llevas muy bien con todo mundo. Si vas a la casa del vecino, vas y comes, no sé, hay un feeling que, no sé, es algo totalmente distinto. Una contención social muy fuerte. Sí, así es. ¿Acá la sentís? No. Aquí no. Aquí uno casi ni conoce al vecino de al lado. En cambio allá sí. Eso me gusta mucho. ¿Qué te dicen? Y extraño mucho eso de Ecuador. ¿Qué te dicen las colegas con quien entrenás? ¿Qué te dicen...? Bueno, como yo no hablo... A parte de suerte lo vas a lograr. Nos vemos en Tokio, te queremos ver en la tele. Pues hablo muy poco con ellas porque yo hablo español, no hablo alemán. Y ellas no hablan español, se hablan alemán y inglés y yo no hablo nada de inglés tampoco. Tengo que aprender. Pero sabemos hablar por traductor o por medio de mi entrenador. Y sí, ellas siempre están apoyándome. Les parece una locura lo que yo he hecho de venirme, de hacer rifas. Creo que admiran eso de mí. Y bueno, hay que continuar. Aquí estamos. Te deseo muchísima suerte para conseguir esa marca que tanto necesitas para poder clasificarte para las carreras de salto de longitud. Te vamos a ver seguramente sí o sí en los Juegos Olímpicos. Vamos a prestar toda su atención, señoras y señores, a su cara. Y a la carrera de relevos de 4 por 100 exactamente, que es donde tu país, Ecuador, realmente tiene gran fama. Así que vamos a estar prestando muchísima atención. Yo te deseo muchísima suerte, Juliana. Y muchas gracias por recibirnos acá en el Estadio Olímpico de Berlín. A ustedes les decimos hasta la semana que viene con un programa más, con un invitado más. Y ojalá con el maravilloso brillo de los ojos de mi invitada que tuve hoy en esta media hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti. Vamos a saludar a Ecuador, a la mamá. Santo Domingo, saludos. Saludos a todos, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que me han apoyado. Un abrazo fuerte a mi Ecuador. Un abrazo fuerte para todos. ¿Vas a traer medalla? Lo intentaré. Hasta la semana que viene.